Me viene a una exposición de arte, estoy en el anexo del Palacio Legislativo y, no sé, me estoy encontrando acá con una estatua, pero de élite. Esto es un monumento, pero señora Victoria Rodríguez, qué honor. Esto es un lujo que nos da. ¿Viste lo que es esta escultura? Imponente. Nico Farinha, un artista de la chatarra, como le gusta decirse. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Todo bien, por suerte. Bueno, contanos de qué se trata esta exposición. Bueno, estamos en el anexo del Palacio Legislativo. Mirá, me acompaña la santa de Gabriela que dije, vení conmigo hoy. Chafalote Arte es un grupo de artistas que nos juntamos. A instancia fue del propio intendente Rocha, ¿no? Sí, en realidad esto se inspiró en una obra de Ignacio Zuluaga, Alejo Unpierre Slavé, y de ahí surge la idea y el proyecto de hacer una exposición a cielo abierto en el Pueblo 19 de Abril. Y ahí surge el grupo. Sí, Chafalote porque el nombre original, el Pueblo 19 de Abril es un pueblito de esos tan divinos y pintorescos que tiene el Uruguay, con gente absolutamente divina, limpia. ¿Viste la gente que no se intoxica? Bueno, ahí fue que arrancamos todos juntos. Fuimos siendo convocados de a uno, por este, por aquel. Y al final somos casi 30, ¿no? O más de 30 artistas de distintos lugares del país. Hay, bueno, artistas plásticos, hay acuarelistas, ceramí, además hay escultores, hay mosaiquistas, ¿no? Me falta... Fotógrafos. Tenemos aquí Cabal como fotógrafo. Mosaicos de escope de randonea. La verdad que tienen que acercarse a ver esta muestra porque es muy diversa. Tenemos unos retratos preciosos de mujeres de Guillermina Umpierres, geométricos de Florencia Capdepont, Montañés. Acá tenemos, por ejemplo, un planismo de Walter Blanco. Una pintura muy especial que le caracteriza a la pincelada de un pintor lugareño como es Fito de Ávila. Bueno, y también están las obras de Victoria. ¿Cómo fue la selección? Bueno, en realidad, viste que uno siempre va como trabajando en su casa, en el taller, sin razones. Va pintando, pintando, pintando. Y justo había un par allí, a medio terminar. Y dije, bueno, voy a aprovechar, las termino y me sumo a la muestra con estas dos obras. Y, nada, nosotros estamos encantados porque genera una cosa tan linda. No sé si te pasa a vos, pero como de identidad. Formar parte de un grupo, movernos, chafalotearte a expuestos en distintos lugares del interior. Teníamos que estar en Montevideo porque no habíamos estado nunca todavía, juntos. ¿Y qué lugar este, no? ¿Qué te parece? Para estar en la capital, mejor imposible. Roberto Huelfe hizo un montaje espectacular porque hay que intercalar esculturas como las de Verónica, las de Daniel Cardoso. Y él es un acuarelista, que lo tenemos ahí, que tiene unas acuarelas maravillosas. Entonces, esa fusión es importante porque somos un grupo muy heterogéneo, pero nos une el grupo humano que tenemos. Y, bueno, pensamos seguir avanzando en esto y haciendo muestras en otros lugares también. ¿Hasta cuándo está la exposición para todos aquellos que estén viendo en su casa y se quieran acercar a verla? Bueno, estamos en los últimos días. Es hasta el 19 de mayo. Es gratuita la entrada, además. O sea que esto es una forma de que el arte circule para todo el mundo que quiera venir, que pueda venir. Así que, bueno, estamos recontentos. Anímense y vengan porque la verdad vale la pena ver la cantidad de expresiones de arte diferentes que hay. Y, bueno, hay que verlas en vivo. Hoy estamos acostumbrados a las pantallas, pero es lindo ver las exposiciones en vivo. Muy bien. Bueno, entonces queda la invitación hecha para todos aquellos que se quieran acercar. Te agradezco mucho a las dos. Y, Victoria, ¿está bueno también seguir...? ¿Vos la invitaste? Acompáñame, acompañame, que sola no me gusta. Además, claro, sola y habiendo tantos artistas... No, pero qué bueno verte desde otra faceta y conocer también, nosotros, tu faceta de artista, ¿no? Porque te vemos todos los días en la tele hace muchísimos años como conductora. Es impresionante la cantidad de manifestaciones artísticas. Y qué talento. Está, está, está. Bueno, está. No seas humilde porque estamos viendo acá tus obras y la verdad que están buenísimas. Bueno, dense una vueltita porque, a ver, arriba el arte uruguayo, arriba nosotros, ¿eh? Sí, sí, mira esa obra de... Muy, muy heterogéneo todo. Es una buena manera de, no sé, darte una vuelta o echarle un vistazo a lo que es el arte nacional en estos tiempos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las dos, ¿eh? Gracias a ustedes por estar ahí desde el otro lado. Bueno, quedan todos invitados, entonces, a venir a ver estas obras hermosas de artistas uruguayos acá al anexo del Palacio Legislativo. Inpecable. Si vino Nadia, mándales un beso grande. Beso grande.